Muy bien, estimados jóvenes, muy buenos días. Un gusto de volvernos a encontrar en el curso de Cívica. El tema de hoy es régimen de excepciones. Es un tema de suma importancia, recordándoles también que ya en las clases anteriores hemos visto acerca de los poderes del Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Y hemos dicho, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada una de ellas cumplen funciones muy importantes dentro de nuestra sociedad o, en este caso, dentro del Estado. Uno, acerca del poder judicial. A ver, ¿qué nos dicen? Es el momento súbito que exige medidas drásticas. ¿Para qué? Para preservar la tranquilidad pública y estabilidad gubernamental. ¿Qué significa? Hemos dicho que el poder judicial, el poder judicial, es uno de los poderes del Estado, sobre todo, que nos va a garantizar una estabilidad, una tranquilidad en todo el manejo de nuestro Estado peruano. Si es que se evidencia actos de corrupción, si se evidencia asesinatos, feminicidios, entonces, el órgano encargado va a ser, pues, en este caso, el Estado encargado va a ser, pues, el poder judicial. ¿Ya? Él va a ser el encargado de velar sobre nuestra tranquilidad. Seguimos. El presidente de la República nos dice, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, un Estado de excepción. ¿Qué significa esto, jóvenes? En este caso, el presidente de la República, previa reunión con todo el Consejo de Ministros, ellos pueden decretar leyes o normas, pueden decretar decretos de urgencias, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia que nosotros estamos viviendo ha sido decretado, pues, como un Estado de emergencia debido a la presencia del COVID-19 por nuestro presidente de la República. Pero para dar o determinar que el Estado se encuentra en emergencia, se ha reunido con todo el Consejo de Ministros, ¿correcto? Se ha reunido. Entonces, ¿eso puede hacer el presidente? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuáles son esas formas de régimen de excepción? ¿Cuáles son? El Estado de emergencia, por ejemplo. Hoy en día estamos viviendo, pues, un Estado de emergencia bastante crítica, ¿verdad? Estoy seguro que también ustedes tuvieron algún familiar, algún vecino que se ha contagiado y lo ha pasado muy mal, ¿verdad? Entonces, el Estado de emergencia en esta ocasión, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Evitar la aglomeración, evitar reuniones sociales, ¿sí o no? Siempre mantener, ¿qué cosa? Nuestra distancia, mantener nuestra distancia, el uso obligatorio de las mascarillas. Inclusive, también, ya seguramente se va a poner en más práctica el uso del protector facial. ¿Para qué estamos haciendo eso? Con la finalidad de que nosotros no tengamos ningún tipo de contagio, ¿ya? Entonces... Ser una distancia, protección facial. Una... Entonces, el Estado de emergencia, nosotros vemos aquí, se le puede decretar en los siguientes casos. ¿En qué momento se puede decretar un Estado de emergencia? Dice, perturbación de la paz o del orden interno. Ejemplo. A ver, ¿a qué se refiere perturbación de la paz o el orden interno? ¿Qué pasa si es que, digamos, todo huánuco salen a hacer las protestas? Y en estas protestas se evidencia, pues, inclusive el vandalismo. No deja que las entidades públicas y privadas trabajen. Entonces, ahí el Estado puede determinar un Estado de emergencia. ¿Ya? Un Estado de emergencia, ¿por qué? Porque se está perturbando el orden interno. Se está distorsionando. Entonces, lo que el Estado quiere es que no ocurra, pues, muertes, que no ocurra, pues, heridas que pueden causarle daño al ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado es lo que cuida, sí. Por ejemplo, ustedes han escuchado acerca del proyecto Tía María. El proyecto Tía María, pues, es un proyecto minero que muchos de los pobladores estaban en contra, en contra de este proyecto. En tal sentido, toda la comunidad salieron a protestar, se enfrentaron con los policías. Y ahí también el Estado peruano ha decretado un estado de emergencia en lo que es Tía María, o el proyecto de Tía María. ¿Ve? Eso es una. Otro dice de catástrofe. Ejemplo. Ustedes han visto el último catástrofe que ocurrió en Chocica, Chaclacayo, Chocica. Inclusive una persona se levantó del barro. Allí, debido a una fuerte torrencial de lluvia, aparecieron huaicos y se las llevaron, arrasaron casas, un montón de casas, ¿verdad? Maloraron colegios, hospitales. Entonces, allí se decreta también un estado de emergencia. ¿Por qué? Porque se ha producido una catástrofe debido a una fuerte torrencial de lluvia. Otra, de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Justamente lo que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo una situación bien crítica debido a la presencia del COVID-19. Entonces, este COVID-19 es una enfermedad que está produciendo dificultades en la respiración. Es decir, que el virus va a ingresar a nivel pulmonar y allí cuando uno tiene dificultades para la respiración. Entonces, son diversas explicaciones que los médicos nos las dan, pero en general y en términos sencillos diremos que el COVID-19 es la dificultad para poder respirar. Bien, debido a eso es lo que se produce un estado de emergencia. Continuamos por acá. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a. ¿A qué se puede suspender? Dice, a la libertad y la seguridad personal, ¿no? A la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de reunión y tránsito en el territorio. Bien, lo que está ocurriendo en un estado de emergencia es lo que, a veces, el estado nos ha ordenado a cada familia, a cada persona, ¿de qué? De que debemos estar en casa, simplemente vamos a salir a las calles cuando tengamos emergencia. Es más, también nos habla acerca del famoso toque de queda. ¿Qué significa? Que el estado establece un horario establecido y a partir de ese horario, si usted se pasa, es sancionado. Por eso dice la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Aquí nos está restringiendo, ¿no? Debido a un estado de emergencia, ¿ya? Eso es fundamental que nosotros debemos de conocer. El plazo del estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere nuevos decretos. A ver, entendimos por acá. Seguramente se ha preguntado que a partir del 15 de marzo el gobierno peruano ha decretado un estado de emergencia. ¿Por cuántos días? Por 15 días. 15. 15 días. Después de los 15 días, el estado sigue en emergencia, por lo tanto, necesita, pues, que el presidente se pronuncie. Entonces, nuevamente, también decreto un estado de emergencia por 15 días. Pero, ¿cómo él tiene que proclamar ese estado de emergencia? Lo va a hacer a través de decretos, decretos de urgencia, es decir, documentos. Ya, indicando que 15 días más se va a aplazar, 15 días más de cuarentena, 15 días más de inmovilización social, pero por medio de decretos. ¿Correcto? Ahora, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. ¿Quiénes son las Fuerzas Armadas? En este caso, la Policía Nacional y el Ejército Peruano, ¿verdad? Son ellos quienes van a intervenir en un estado de emergencia. Por eso es que nosotros, cuando escuchamos, son las personas que están en primera línea. ¿Quiénes son? Policía, el Ejército, en este caso, el personal de salud. En este caso, el personal de salud. ¿Verdad? Entonces, que quede bien claro, jóvenes, que el estado de emergencia solamente se puede proclamar cuanto no exceda los 60 días. ¿Correcto? Los 60 días. Bien. Estado de sitio. ¿Qué es un estado de sitio? Se puede decretar en los siguientes casos. Cuando hay invasión, cuando hay guerra, cuando hay guerra exterior, cuando bien. Entonces, estamos hablando acerca del estado de sitio. Nos dicen, se pueden decretar en los siguientes casos. ¿En qué casos se decreta estado de sitio? Cuando hay una invasión. Por ejemplo, cuando una zona, una zona, listo. Estamos diciendo que cuando se produce una invasión en un terreno que es del estado, es allí donde se va a decretar un estado de sitio. ¿Qué significa? Que está, pues, en conflicto entre el estado, ¿sí? Entre el estado y la población en general. Entonces, mayormente las invasiones, pues, son conflictos que se producen entre la Fuerza Armada y el poblador que está invadiendo un terreno que no es suyo, ¿verdad? Entonces, en esos casos. Otro, cuando hay una guerra exterior. A eso también se determina un estado de sitio, cuando hay una guerra exterior. Por ejemplo, ¿qué pasa si están en guerra los norteamericanos con los asiáticos? Entonces, allí también se tiene que determinar un estado de sitio. Porque, obviamente, que eso puede perjudicar el comercio del estado peruano. Cuando hay una guerra civil, también, ¿no? En este caso, cuando se dio la guerra civil entre Chile y Perú, pues, se ha decretado un estado de sitio. Peligro inminente de que se produzca, inminente de que se produzca algún tipo de acción delictiva. Entonces, allí también. Por ejemplo, ¿qué pasa si, a ver, vamos a poner un nombre. En una comunidad de X hay un montón de asaltantes. Roban, asaltan, violan. Entonces, esa zona X va a ser determinada como un estado de sitio, ¿no? La famosa zona roja, donde hay alto índice de peligrosidad. ¿Ya, chicos? Entonces, a eso se refiere el estado de sitio. Bien. Dice, pueden restringirse otros derechos fundamentales. Sin embargo, existen derechos intangibles que no pueden ser objeto de restricción. Derecho a la vida, por ejemplo. Nadie nos puede decir, ¿sabes qué, señor? Usted por delincuente lo voy a matar. No se puede. ¿Se puede sentenciar? Sí. El derecho a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, al nombre y a la identidad, a la nacionalidad. Tampoco no nos pueden decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jean-Pierre? Yo quiero que tú seas norteamericano. Tampoco nos pueden obligar. Son restricciones muy importantes que se deben de respetar. Implicancias de los régimenes de excepciones. El decreto supremo que declara los estados de excepción deben justificar la necesidad de la medida adoptada. ¿Qué significa? Estos decretos supremos deben de ser justificados, ¿no? Por ejemplo, ahora, en este estado de emergencia, ¿es justificado que constantemente siguen decretando estado de emergencia? Sí, porque todavía no se consigue la vacuna para combatir este virus. Otro. Durante los régimenes de excepción, se incrementa las facultades ordinarias del poder ejecutivo y se autoriza la restricción de derechos fundamentales. ¿Qué significa? Que en un estado de emergencia, el que se incrementa más sus responsabilidades van a ser acerca del poder ejecutivo. ¿Sí? Ustedes han visto todos los días en las noticias que siempre el que está más pendiente del estado de emergencia, ¿qué ministro es? Es el ministro de salud. Es el ministro de salud. Él está constante, juntamente con la ministra de economía, ministro de educación, ministerio de la mujer, ¿no? Entonces, ellos están atentos a todo. Entonces, quiere decir que el trabajo, la responsabilidad de ellos, también se está incrementando cada vez más. Las garantías constitucionales de avias corpus, amparos y avias data, no se suspende durante la vigencia de los régimenes de excepciones. ¿Qué quiere decir? Que todo el poder ejecutivo, el poder legislativo y los poderes del estado judicial no se pueden suspender, porque si no, no podría funcionar también nuestro estado peruano de manera idónea. El presidente de la república puede disponer de manera excepcional que las fuerzas armadas asuman el control interno. Si se han dado cuenta, las primeras semanas del estado de emergencia, desde 15 de agosto hasta las primeras semanas de abril, el ejército estaba allí, constante. Pero luego ya el ejército también retornó a sus bases, ¿verdad? Los únicos que se quedaron, ¿quiénes fueron? Los de la policía nacional. ¿Sí? Los de la policía nacional. También nos dice que el presidente de la república debe dar cuenta a quién? Al Congreso de los estados de excepción decretados dentro de las 24 horas posteriores a su publicación. Por ejemplo, si por ejemplo, el presidente decreta estado de emergencia y movilización total por 15 días en la región de Huánuco, pero una vez decretado, el presidente tiene que decir, señores congresistas, esto estoy haciendo, ¿en un plazo de cuánto? Un plazo de 24 horas, ¿ya? Y si no lo hace, se llama inconstitucionalidad. Se llama inconstitucionalidad, ¿correcto? Listo. De esa manera son las implicancias de los regímenes de excepción, ¿ya? Chicos, entonces, este tema, usted ya sabe qué es lo que se tiene que realizar. Tenemos que realizar el copiado de la clase, resolver las prácticas y así tener un mejor entendimiento de la clase. ¿Hasta bien, jóvenes? Muchísimas gracias. Eso sería todo de la clase del día de hoy.